Esa melodía que se escucha cuando estás El suave murmullo de las aves al cantar Al despertar es tu palpita que me hace suspirar El rosa de un beso más el toque de tu piel Y fue un deseo que me envuelve sin querer Quiero llevar toda la pasión hacia la eternidad Es por ti que puedo ir donde nace el sol Y la ilusión vive del amor El corazón en un mundo azul Eres por ti Eres por ti que llego ahí donde no hay dolor En tu calor puedo viajar Toda la vida en tu fantasía Sé mi abecedario, mi refugio, mi cantar Lleva entre tus brazos este sueño de los dos a navegar Vamos a escribir la historia y su final Es por ti que puedo ir donde nace el sol Y la ilusión vive del amor El corazón en un mundo azul Es por ti Es por ti que llego ahí donde no hay dolor En tu calor puedo viajar Toda la vida en tu fantasía Es por ti que puedo ir donde nace el sol Y la ilusión vive del amor El corazón en el sol Y la ilusión vive del amor Es por ti que llego ahí donde no hay dolor En tu calor puedo viajar Toda la vida en tu fantasía Esto de ti Que puedo oír Donde nace el sol Donde nace el sol